Hasta el cielo se va a sorrita canción, se llama Hermosa, hermosa tarde para ustedes y señoras Hermosa aquella tarde En que te vi Ahorita como flor en primavera Luciendo tus encantos de mujer De ti me enamoré por vez primera Al verte palpito mi corazón De mi inspiración al pensamiento Tus ojos son los héroes que admiran Y son los que agudizan mi tormento Hermosa aquella tarde en que te vi Quisiera regresar a aquel momento Y ahora ser el dueño de tu amor Para que así termine mi tormento Ahí va En aquel momento de emoción Amarse de verdad Tu amor y el mío Ahora soy feliz con tu querer Por ti ya se acabó mi sufrimiento Ya tengo tu cariño Ya tengo tu cariño junto a mí Me siento muy feliz Me siento muy feliz Me siento muy feliz y muy contento Hermosa aquella tarde en que te vi Quisiera regresar a aquel momento Amarte para hacerte muy feliz Amarte para hacerte muy feliz Y ya no atormentar mi pensamiento Muchísimas gracias Amigos Amigos Amigos